RSPO, que es la Mesa Redonda de Certificación de Producción Sustentable de Palma de Aceite, es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de emitir una certificación a las empresas productoras y asociadas a la cadena de producción de la palma de aceite. Hoy, el sistema económico actual nos muestra que son los consumidores los que están mandando la parada. Ellos nos dijeron que iba a hacer trabajo lo más suave para nosotros, no la misma labor de los hombres, porque hay una labor que ellos solo la hacen los hombres, pero que ensayáramos y que si queríamos continuar con la empresa, que ensayáramos y bueno, dijimos hagámosle y aquí estamos. Pues cuando ingresé, ingresé fue arrancando guinea, prácticamente, hay vigilancia también y pues ahora gracias a Dios ya estoy en un proceso de aprendizaje con recursos hídricos. Algunas hacen oficio de planta, laboratorio, hay ya en operación de maquinaria, pero también tenemos algunas que están ingresando al hacer oficio varios campos, igual como lo hacen los hombres, lo hacen también las mujeres. Alexander es un hombre de 44 años de edad, nació y se crió acá en el corregimiento de La Llana. Con mucho sacrificio pude realizar mis estudios con el esfuerzo de mi mamá. Él ha sido un muy buen hijo desde pequeñito. Ahí cuando comenzó a estudiar era un poquito loco para el estudio, pero al fin salió bien, gracias a mi Dios. Cuando el sindicalismo se ejerce de la mejor manera, créanme que se van a conseguir muchas cosas en beneficio de nuestros afiliados, de nuestros compañeros. Yo realmente le digo a los compañeros que aún no están dentro de una organización sindical, busquen, busquen de la organización sindical porque es allí donde realmente encuentran ese apoyo, es donde nosotros como sindicato estamos siempre en el día a día buscando mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Lo primero que hay que decir es que tercerización e intermediación hacen parte de un mismo género que corresponde a los procesos de deslaboralización. Entiendo que hay intermediación y tercerización y tenemos un antónimo que es la formalización laboral. La formalización laboral es una apuesta que es de carácter política, económica, que va a permitir que las empresas puedan caminar hacia mejores condiciones de productividad. ¿Cómo está Colombia en términos de intermediación y tercerización y legales? El tema es muy preocupante y es un mapa de lo que pasa en las condiciones de pobreza de Colombia. Entonces creo que el panorama es desalentador, pero no obstante lo anterior yo creo que estamos en un momento en el que coyunturalmente podemos hacer mucho por la formalización laboral.